El congelamiento de los combustibles y el gas licuado por parte del gobierno a partir del 20 al 26 de marzo es una medida salomónica, ya que permite que la inflación no aumente tanto en relación a la canasta básica, indicó Reinaldo Bermúdez, presidente de Único Taxma. Y los perecederos con precios que no permiten que perjudiquen el bolsillo del asalariado. Esto conlleva a que el gobierno debiera de pensar en un subsidio para los transportistas. Tengo conocimiento que han andado en gasolineras haciendo un levantamiento y ver si alguna de ellas o las que quieran involucrarse en eso. Esos son levantamientos que han hecho información, pero no tenemos la seguridad ni la certeza de cuándo. Damos a conocer lo que nosotros hemos venido observando y lo vemos positivo. Dijo que el mundo está golpeado por la crisis que hay entre Rusia y Ucrania y que los repuestos han aumentado de fábrica entre un 30 a 40 por ciento. Los repuestos han aumentado de fábrica entre el 30 y el 40 por ciento. Llantas, baterías, aceites, etc. El transporte, o sea, el flete, nosotros pagábamos un flete de 40 pies, 3.500 dólares. Hoy estamos pagando 21.000 dólares el flete. Esa diferencia, si vienen 400, 500 items, o sea, productos, tenemos que cargárselo a cada producto ese valor del flete. Entonces, eso le da aumento también al producto. Entonces, como decía, esto no es una problemática nacional, esto es mundial, porque a todo nos está afectando en general. Estemos involucrados o no estemos involucrados en el problema que se está dando en aquella parte del planeta, pero sí los efectos económicos nos están golpeando. Y es serio, pues, porque si esto no se mejora, va a continuar. Noticias 12, Darlene Tellez.